Luego que un familiar fue ejecutado por una banda delictiva, varias personas tuvieron que abandonar sus hogares en el populoso barrio de La Ciénaga del Distrito Nacional, tras asegurar que son blanco de amenazas de muerte por parte del grupo armado. Héctor de la Cruz con la historia. Han pasado solo meses de la muerte de su hijo, y esta madre, a la que por su seguridad y para esta historia llamaremos María, María, asegura que ha recibido amenazas en su casa de los verdugos de su primogénito. La mujer narra que desde que ocurrió el crimen, ha tratado de que los malhechores sean apresados, pero que todos sus esfuerzos han sido en vano. Entonces, yo he ido a todos los sitios, yo he ido al palacio, yo he ido a homicidio, a todos los destacamentos yo he ido. Tengo querella, tengo mi orden de arresto, y ellos andan ahí como que no han hecho nada. Era un domingo 16 de abril en horas de la noche, cuando la víctima de 25 años compartía en un centro de diversión en La Ciénaga, y de repente se vio en medio de un asalto, donde lo obligaron a hincarse y le dispararon en la cabeza, de acuerdo a su madre. En tanto, otra familia que vive una situación parecida manifestó que tiene más de un mes viviendo con amigos y familiares por las supuestas amenazas de la banda. El hombre narra que su negocio fue quemado, sus pertenencias robadas, pero que lo más difícil es tener que vivir huyendo y con el temor de ser asesinado en cualquier momento. Hoy yo tengo por mi vida y la de mis hijos, porque son como 12 gente armado con 30, han matado como 4 o 5 gente, y no se han movido ni ahí, y la policía va a cenar. Pero cuenta una mujer que tanto por llamadas telefónicas y mensajes de redes o sociales, realizan las amenazas a la misma, asegura que está desesperada. He recibido varias amenazas de los delincuentes, que ellos no van a matar, que a los más chiquitos se van. Yo tengo tres niños chiquitos, el más chiquito tiene ocho meses. Ellos me han rondado varias veces mi casa, dándome persecución a mí, a la familia mía, que tuvimos que salir corriendo todo, porque ellos no quieren matar. Los afectados suministraron varios videos de cámaras de seguridad a Noticias S y N, donde se observa varios individuos caminar por las calles con armas de fuego. Estas personas pidieron a las autoridades acudir en su auxilio antes de que sea demasiado tarde o alguien pierda la vida. Héctor de la Cruz, Noticias S y N, esta noche. Uno de los ladrones que apuñaló hasta la muerte a dos vigilantes durante un asalto a un supermercado en Villamella, ya fue identificado. Indicaron a Noticias S y N, fuentes cercanas a la investigación. Mientras tanto, el vocero de la policía informó que continúan las pesquisas. Tenemos varios levantamientos de cámaras que ya tenemos de una manera más clara, más precisa, de que por el momento una sola persona actuó en solitaria, ultimando estos dos vigilantes y posteriormente penetrando por el techo a este centro comercial. Y posteriormente se ve cuando huye del lugar utilizando un vehículo del transporte público. Diego Pesqueira garantizó que la policía esclarecerá el caso y detendrá a los integrantes de la banda delictiva. Nos vamos a Santiago, donde los parientes del hombre que murió baleado al intentar impedir el robo a una joyería exigen justicia. Mi tío era una persona que valía a mí por mí, la mejor persona que se puede decir que era. Un hombre sereno, tranquilo, era una dama de hombre. Todas las condiciones con un auténtico hombre, ser humano, cinco estrellas. La población tiene temor de hasta de salir con dos cheles o un celular en las manos. Según nuestra corresponsal, Marisela de la Cruz, un vigilante que resultó herido, está hospitalizado a una. En tus 15 segundos, ¿qué le dice a usted al gobierno de Haití que pese a la protesta dominicana, anunció su apoyo a la construcción del canal de riego en Juana Méndez este jueves? La respuesta a continuación. Eso es una cosa baldía, bregar con eso, haitiano. Esa gente no oyen. Y cuando tú no oyes la cosa, cuando un presidente como Luis Abinader se expresa de la forma que se expresó ese hombre ayer, usted tiene que oír. Y ni así oyen esa gente. No hay autoridades que lo manden a parar a esa gente. Los hospitales viven llenos de mujeres que están pariéndose, se ponen en estado allá y vienen aquí a parir. Aquí nadie, nadie le pone cara para eso. Los médicos siempre están a la orden de ellos. Entonces, yo considero que ellos deben de ser consecuentes con este pueblo, ya que ellos se mantienen casi mente de este pueblo, aunque sea con su dinero. En verdad, eso es algo que no se puede construir, porque eso no daña nuestros ríos, ¿me entiendes? Y en verdad, eso contamina a todos, porque realmente es algo que son unos recursos naturales que sirven para nosotros realmente sembrar y de todo aquí en el país. Bueno, que para evitar los problemas que no lo hagan, y así pueden normalizar la frontera y la puedan abrir. En su territorio, yo entiendo que cada quien lo gobierna, como mejor le parezca, pero también usted tiene que convivir. Pero si yo tengo un vecino, es lo mismo, yo tengo un vecino, y hay algo que yo hago que a ese vecino le afecta, y que me afecta a mí, y afecta a las relaciones. Creo que tienen que sentarse a un diálogo y ver cómo mejor puede funcionar para ambas partes.